Las respuestas de cómo cuidar nuestro planeta para ti, tus hijos y las futuras generaciones las encontrarás aquí, en el único programa de la radio comercial dedicado a la ecología, medio ambiente y desarrollo sustentable, Haciendo Eco, con la bióloga Ada Ita. Continuamos aquí en este Día del Río, estamos aquí en el río La Silla, ubicado al sur de la ciudad de Monterrey, y aquí estoy con Conrado Jicotencal, ¿lo dije bien? Conrado Jicotencal, eres biólogo forestal, biólogo, colega, y pues bueno, él hizo ahorita un recorrido con toda la gente que estuvo, pues que se dio lugar aquí, que nos reunimos, para estar reconociendo las especies, pues riparias, y reconocer cómo se diferencian, la ventaja, todos los servicios ambientales que tiene, pero bueno, gracias Conrado. Hola Ada, muchas gracias, gracias a ti también por invitarme a tu programa. Oye, pues cuéntame acerca de la, bueno, de lo que viste aquí, más para que el público que no pudo venir en persona, pues sepa qué es, cuál es la riqueza y la biodiversidad que tiene aquí el río La Silla, hablando en cuestión de árboles de vegetación. Mira, el río La Silla, para mí es un ecosistema muy bonito, como todo río, actúa como un corredor biológico, y al estar tan cerca de una sierra, que este río baja de la Sierra de La Silla, y en parte de la Sierra Madre, por los arroyos Elizondo y Calabozos, encontramos una, una diversidad arbórea muy bonita, ¿no? Y algo para mí más valioso, o valioso también, no solo de los árboles, sino fue la participación de los vecinos, de estar conservando su río, de estar cuidando sus árboles, y de acudir a la plática interesados para conocer cuál es la flora que ellos tienen aquí. ¿Qué es lo que más te sorprendió, a lo mejor, de los vecinos? O no sé, a lo mejor alguna pregunta media rara, o... Pues ellos tienen mucho la inquietud de cómo conservar estas especies. Realmente sienten una tristeza de cómo últimamente la Comisión Nacional del Agua ha hecho muchas acciones de desasolve del río, en donde se ha perdido bastante la vegetación. Su inquietud también muy grande es que algunos vecinos están a favor de esto, pues dicen que el río lo están limpiando, porque salen animales, porque salen insectos, y ellos creen que pasarle una máquina al río, pues es como un método correcto para que su colonia sea más limpia, más segura. Cuando no se dan cuenta el verdadero valor ambiental, el verdadero valor social que está dando esta vegetación al río, haciendo que sea una colonia muy fresca. Yo ahorita vengo del centro de Monterrey, y allá el calor de este sol se siente realmente muy sofocante, y aquí bajo la sombra de este sabino, ¿qué te puedo decir? Tú sabes cómo está corriendo en este momento el aire, y todo es muy fresco, a pesar que estamos a la misma temperatura, como un río bien arbolado nos va a refrescar nuestro ambiente, y eso es el verdadero valor que los vecinos se encuentran para ellos. Así es, y el hecho hasta de poder sentarnos aquí directamente en el suelo, aquí en la tierra, pues no, en el centro de la ciudad definitivamente no podríamos hacer eso, te sientas y ahí te tuestas, ¿no? Increíble, ni de chiste lo podríamos hacer, o a lo mejor nada más apenas que estuviéramos muy, muy cansados. Cuéntanos, Conrado, de las especies que están aquí. Mira, vimos muchos árboles muy bonitos, lo primero que nos impresiona son los sabinos o agobuetes, muy alto, muy longevo, tiene probablemente tenga dos siglos de vida, no lo sé con exactitud, vemos muchas anacuas que distinguen por su fruto comestible, por su hoja rasposa, vemos palos blancos de mucho vigor, que dan una sombra muy bonita, la anacahuita que no puede faltar, que aunque no sea exclusiva de los ríos, pues sí la vemos en las partes de la orilla del parque. Así típicamente del río, pues vemos que hay muchos sauces, que bien son jóvenes, tienen la edad de... todos son sauces que nacieron después del huracán Alex, exacto, a lo mejor cuatro años, no recuerdo hace cuánto fue, pero me impresiona su capacidad de regeneración, como ya prácticamente todo el cauce tiene sauces. Entonces, el álamo de río o el sicomoro que no falta, que es un árbol muy hermoso, totalmente dependiente al agua, de una altura increíble, una corteza veteada entre que descascarándose y el color blanco que deja ver su madera. Tenemos especies muy bonitas, de mucho valor, algunas otras que también podemos encontrar en el matorral, como pudimos ver mezquites, pudimos ver guisaches, inclusive vimos algunas especies de más sierra, como algunos nogales silvestres, que tienen una madera muy bonita, un fruto comestible muy rico. Entonces, realmente, pues eso de que la gente de aquí sea consciente del gran valor que tiene, que ya quisieran tener vecinos de otras colonias, que no podemos encontrar en todas las partes de la ciudad, y que realmente es un capital natural invaluable, que sin duda debemos de conservar, y no solo conservar como está, sino hacer que encontremos, o que pueda haber más cosas de estas, en todo el área metropolitana, porque toda el área metropolitana está llena de ríos, de arroyos, de ojos de agua, que tristemente no han sido conservados, pero con un buen manejo podemos obtener verdaderos bosques de galería, verdaderos bosques riparios. Sí, de reconocerlos, y ahora sí que si los quieren entubar, pues que no se dejen la colonia, ¿no? Porque hay muchos ríos o arroyos en colonias que a lo mejor todavía están ahí, y después pues se ha tendido a entubarlos o a canalizarlos, haciendo que se pierda toda esta riqueza y toda esta biodiversidad. Mencionabas algunos, por ejemplo, en el recorrido de algunas especies, que del fruto o la semilla se puede comer, ¿nos puedes explicar un poquito más de estas especies? Sí, por ejemplo, hacíamos ver cómo todos los árboles, aunque no dieran un fruto que precisamente fuera comestible, todos van a tener una importancia. De la anacua sí hablamos mucho, e inclusive un señor dijo, yo de niño comía kilos de anacua toda la primavera y el verano. La anacua es un fruto muy rico, pocas veces valorado, poca gente del noreste, o poca gente nueva, por así decirlo, lo conoce. Veíamos del nogal, que aunque bien es nogal criollo y la nuez es muy chiquita, es de un sabor muy suculento, además que la cáscara del nogal o la corteza del nogal también puede ser, es utilizada para pigmentar el cabello de las personas, añadiendole un poco al champú. Tenemos el huizache, que es una planta que se encuentra en todo México, que sus flores son de una fragancia muy importante. Incluso mencionabas también, por ahí una frase relacionada con el nombre científico, y que se saca para los perfumes y todo, no me acuerdo cómo estaba la frase que comentaste. Ah, sí, no me he dado cuenta que tú también me habías estado oyendo, qué bueno que me acompañaste en el recorrido. Pues recordando el nombre científico del huizache, que es acacia farnesiana o baquelia farnesiana, y pensando en que sus flores son muy fragantes, en la mañana simplemente pensé de, ¿cómo era? Era algo así como farnesiana de fragantes flores. Y ya pues como para, si alguien quiere hacer algún perfume, le vendo la frase. Sí, hay que registrar el esloga, pero es que sí es increíble porque te acercas cuando está floreando, y lo percibes, ¿no? O agarras la florecita y es muy padre. Y de hecho sí hay hasta marcas ya aquí de productos que encontramos en, pues aquí en el estado. No decirle marca, pero una marca que es hasta brasileña, ya tiene perfume de esta y crema, o sea, y todo, ¿no? Y bueno, y bien como dices, de París que no se pueden quedar atrás, ¿verdad? Pero a lo que voy con esta brasileña es que te dice específicamente que sí es, que sí es de la especie, ¿no? Y bueno, ¿de cuáles otras también tienen por ahí servicios ambientales y económicos y demás? Mira, prácticamente toda especie viva, toda especie de árbol va a tener un servicio ambiental, un servicio social, un servicio económico. El problema es que a veces nosotros lo queremos ver simplemente como matorral, ¿no? El palo blanco es una madera muy preciosa, muy utilizada para hacer el yugo de la yunta, para utilizar las ruedas de las carretas, para fabricarlas, que si bien ya no hacemos carretas, pues obviamente también se pueden hacer carretas de recreación, de artesanía o darle otros usos. ¿Por qué estoy hablando de la madera de un árbol cuando estoy en contra de que se corte el árbol? Bueno, pues porque siempre podemos aprovechar a lo mejor alguna rama vieja, después de una poda, o nunca falta que en algún huracán tengamos una cantidad muy grande de madera y pues le podemos dar un provecho porque los árboles siempre han estado ahí con nosotros y no ha habido ciudad que no se haya fundado haciendo uso de un río y haciendo uso de sus árboles. Entonces nos sirven de cobijo, nos sirven de construcción, nos sirven de alimento. El árbol es dador de vida. Sin árboles no podríamos ser regiomontanos simplemente. Sin la Anacahuita no podríamos ser regiomontanos. ¿Cómo cuando la gente viaja a otra ciudad, primero pregunta que si le va a los tigres o a los rayados, en lugar de decirle, pues yo la verdad yo le voy a la Anacahuita, yo le voy al arbolado nativo, yo le voy al cerro de la Silla, yo le voy al río de la Silla, porque ese es mi verdadero equipo. El árbol nativo es mi equipo. Lo demás, lo demás es invención del hombre. Y es el que te da cosas que pueden ser trascendentales, no más allá que si ganó o perdió, porque sería como que un tema muy polémico, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Conrado, pues algún correo, tu Facebook, de gente a lo mejor que pueda estar interesada en conocer más, que les puedas dar alguna asesoría, etc. Bueno, mi nombre del Facebook es Conrado Jicotencatl, con X. Me pueden encontrar por correo al Gmail como conradoxgb arroba gmail punto com. Estoy en la Facultad de Ciencias Biológicas en el Laboratorio de Ecología. Un saludo al doctor Glafiro Alaniz, que es quien tanto me ha enseñado de árboles. Y también estoy en la Asociación Mexicana de Arboricultura. Pueden buscar la página así como arboricultura.org.mx. Soy arborista certificado por la Asociación Internacional de Arboricultura. Y con gusto, quien se quiera acercar, pues constantemente estamos dando cursos de qué es la arboricultura, qué es la astronomía urbana, el valor de nuestras plantas. Y pues eso, de ensalzar, de que ese es nuestro verdadero orgullo, nuestro verdadero patrimonio. Y también un saludo a la Anacahuita, que es la flor representativa de nuestro estado. Y que la verdad es una chulada cuando está en floración. Sí, o floración y todas las ventajas que tiene por su hoja. Pues con todas las, digamos, la hoja peluda son tricomas, pero para que la gente entienda, pues la hoja está así como peluda, como aterciopelada. Y si retiene polvos increíbles, digo, además dándoles así, dato en la tesis que hice de maestría, es todos esos pelitos de la hoja de la Anacahuita, retenía no solo polvo, que puede ser polvo X, sino que también era polvo que tenía metales pesados, como aluminio y como plomo. Entonces, pues nos está librando de que eso nosotros lo respiremos y el valor que tienen los árboles, digo, es increíble. No se vale que si van a comprar una casa, no quieran tener árboles o si compran un terreno, lo quieran pelar todo y luego quitan los árboles que son de ahí y se traen árboles de especies que son introducidas, que no son nativas y que van a requerir riego, mantenimiento, les va a llegar plaga. Fíjate que, aunque ya me había despedido, pero una vez a un lado del terreno de una vecina ahí van a tumbar un sauce. Y antes ya habían tumbado otro árbol y no me di cuenta y hasta la noche que llegué lo vi y al día siguiente le digo al vecino, oye, ¿y qué van a hacer con ese árbol? ¿También lo van a tirar? Y me dijo, sí, le dije, oye, si lo van a tirar, le dices a la otra vecina que no lo tire, que yo mejor rento una mano de chango para que lo puedan sacar. Y dice, ¿por qué? Le digo, porque ese árbol vale como 15 mil pesos. Bueno, ya no lo quitaron. Entonces es por el valor, ¿no? O sea, también, y el árbol, bueno, sigue ahí. Si puede llegar por ahí a la gente que solo ve lo económico, pues quiero que sepan que una casa con buen arbolado llega a valer hasta un 10% más una propiedad con árboles que una propiedad sin árboles. Y en lo económico se va también que si yo tengo un árbol, pues no voy a gastar tanto en el recibo de la luz, en enfriarlo, en el clima, como decimos aquí en Monterrey. No voy a gastar tanto en el impermeabilizante, porque como no le está pegando el sol directo, me va a durar más. Mi carro se va a mantener fresco. ¿A quién no le gusta subirse el carro? ¿A quién le gusta subirse el carro a 50 grados? Aquí sí se llega, esas temperaturas, a lo mejor otros que nos ven dicen, ay, qué exagerado, pero aquí sí te metes y parece horno. Claro. En cambio, cuando uno llega en un estacionamiento bien arbolado, pues esa es la ventaja que una tienda departamental, una tienda de conveniencia, puede ofrecer como valor agregado a sus clientes. Ofrecer un estacionamiento sombreado, donde tu carro se mantiene fresco y pues te vas más tranquilo, ¿no? Así es. Bueno, pues ahora sí, muchas gracias, Conrado. Nos vemos. Esto fue todo por hoy en Haciendo Eco con la bióloga Ada Ita. Recuerda llevar a la práctica el tema de hoy y seguir haciendo eco toda la semana para tener un mundo mejor.